Hoy presentamos la reflexión del paquete de las galletas. Una señora que debía viajar a una ciudad cercana llegó a la estación del tren, donde le informaron que éste se retrasaría aproximadamente una hora. Muy molesta la señora compró una revista, un paquete de galletas y una botella de agua. Buscó una banca y se puso a esperar. Mientras ojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y comenzó a leer el periódico. Sin decir una sola palabra, estiró la mano, tomó el paquete de galletas, lo abrió y comenzó a comer. La señora se molestó mucho. No quería ser grosera, pero tampoco permitiría que un extraño se comiera su comida. Así que con un gesto exagerado, tomó el paquete, sacó una galleta y se la comió mirando al joven con enojo. El joven tranquilo respondió tomando otra galleta y sonriéndole alegremente la señora se la comió. La señora no podía creerlo, estaba furiosa. Tomó otra galleta y con visibles muestras de enojo, se la comió mirándolo fijamente a los ojos. El diálogo de miradas, de fastidio y de sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora estaba cada vez más irritada y el joven estaba cada vez más feliz. Finalmente, ella notó que sólo quedaba una galleta en la bolsa. Con paciencia, el joven tomó la galleta, la partió en dos y con un gesto amable le dio la mitad a su compañera de almuerzo. —¡Gracias! —respondió arrebatándole la galleta al joven. Finalmente el tren llegó a la estación. La señora se levantó furiosa y subió al vagón. Desde la ventana vio que el joven continuaba sentado en el andén y pensó, —¡Este insolente y maleducado! ¿Qué será de nuestro mundo a cargo de esta nueva generación? De pronto sintió mucha sed por el disgusto. Abrió su bolso para sacar la botella de agua y se quedó estupefacta cuando encontró ahí su paquete de galletas intacto. Todo este tiempo, el joven le estuvo compartiendo sus propias galletas. Apenada la señora quiso regresar para pedir disculpas, pero el tren ya había partido. Esto tiene una moraleja. ¿Cuántas veces nuestros prejuicios y decisiones apresuradas nos hacen cometer errores y despreciar a los demás? Nuestra desconfianza hace que juzguemos a otras personas, catalogándolas en estereotipos o colocándolas dentro de ideas preconcebidas. Por lo general, nos inquietamos por sucesos que no son reales y nos atormentamos con problemas que a lo mejor nunca nos van a ocurrir.